A mí me pone las pilas bastante venir a festivales literarios en América Latina. A mí no me gustan mucho los festivales literarios, pero a la vez Latinoamérica me encanta y mis escritores preferidos son latinoamericanos, algunos nicaragüenses como Carlos Martínez Rivas, yo creo que es uno de mis escritores preferidos de todos los tiempos y de todos los lugares. Entonces, bueno, pues no sé, venir a un encuentro como este es como si me pegaran un golpetazo en la cabeza y me dijeran, a ver, tú, quítate un poco, sal ya de ese mundillo literario español y de esas opiniones tajantes donde todo el mundo se conoce. No sé, yo creo que lo más interesante que se está haciendo ahora en el idioma español se está haciendo en todas partes del planeta. El tanto por ciento de talento, el mayor, lo tendría América Latina. Entonces, bueno, está muy bien.